Te mostramos 5 formas de utilizar artesanías elaboradas con distintas técnicas y materiales que encuentras en la tienda Espartesanías hecha para ti. En tu closet seguro hay un vestido negro que siempre te saca de apuros y con estas artesanías vas a darle un toque distintivo y lleno de color a un atuendo monocromático, ideal para una salida de noche. El siguiente paso es llevar una cartera. Aquí puedes elegir varias opciones según la ocasión y tu marca personal. Puedes usar cloches que te darán un toque chic y sofisticado. Si estás en busca de algo más bohemio e informal puedes incluir mochilas en tu atuendo. Haz que tus jeans y camiseta blanca se vean originales. Todas tenemos días en que queremos sentirnos cómodas sin sacrificar nuestro estilo, por ejemplo cuando vamos de brunch con nuestras amigas. Casi siempre elegimos unos jeans y una camiseta básica, un atuendo que con una ruana puede convertirse en todo un espectáculo. Si estás en un clima frío te recomendamos usar ruanas en algodón o lana. Las chaquetas gruesas también son una excelente opción y te mantendrán abrigada mientras permaneces cómoda. Si estás en tierra caliente puedes optar por usar carteras pequeñas de colores vivos. No le tengas miedo a los sombreros. No solemos utilizarlos a menos que vayamos de viaje, pero los sombreros son accesorios que te harán resaltar y marcar tendencia. Ellos son perfectos para compartir un fin de semana con familia y amigos. Apuesta por collares y pulseras. Los collares y pulseras te harán ver elegante, sobria y sofisticada mientras transmites un aire de relajación. En la tienda Exportesanía se encuentras múltiples opciones que se coplan a tu gusto. Descubrirás collares tejidos, pulseras multicolores, brazaletes anchos y mucho más. Imprime un sello único a tu estilo con bufandas y chales. Al añadir una bufanda o un chale a tu atuendo le darás un toque especial y original a tu estilo, perfecto para un día en la oficina. Si te gustaron estas ideas, te invitamos a visitar la tienda Exportesanías y descubrir todas las prendas y accesorios que esperan por ti. En redes sociales puedes compartir todas tus combinaciones para que juntos nos inspiremos y resaltemos el trabajo de miles de artesanos de diferentes regiones de nuestro país.